Hoy tengo ganas de sentir tu cuerpo Besar tus labios sin frenos Quiero cumplir tus fantasías y las mías Yo quiero que seas mía Baby, solo mía Mami, no te imaginas como tú me provocas Esa sensualidad que tienes cuando tú te tocas Trabajando, bajando a la nota Te beso todo el cuello mientras me quito la ropa Baby Mami, no te imaginas como tú me provocas Esa sensualidad que tienes cuando tú te tocas Trabajando, bajando a la nota Te beso todo el cuello mientras te quito la ropa Ya estamos nasty, te quité el panty Tu cuerpo es la nave, esta noche yo seré el capi Tu pussy ya da happy Después de un son de creepy Haremos el amor bien high como lo hacían los hippies La noche empieza, sé que eres traviesa En el baño, la cocina, en la cama o en la mesa Tú me pides más, más, más como Teresa Debajo de la almohada, en Caledonacuareo Perdóname, pero siento que te estremeces Cuando mi amor en la cama se crece Lo sientes en el vientre Por eso mami te enloqueces Les gusta lo que hace el poema de calle Si son traficantes le tira pa'lante Tú eres mi veneno, mi antídico y cárcel Cuando estoy contigo la suerte me saca el vodka y el limón Que esta noche rompemos la cama, el colchón prende el blon Dame un puff Ella sabe que soy jugador pero yo tengo el... Mami, no te imaginas como tú me provocas Esa sensualidad que tienes cuando yo te tocas Mami, no bajando, bajando a la nota Te beso todo el cuello mientras te quito la ropa, baby Mami, no te imaginas como tú me provocas Esa sensualidad que tienes cuando tú te tocas Mami, no bajando, bajando a la nota Te beso todo el cuello mientras te quito la ropa Shorty, esta noche hagamos más de mil locuras Yo soy tu vicio y tú eres mi cura Abrázame, sedúceme que yo la tengo bien dura Saquemos la calentura Esta noche está perfecta, me pide que te la meta Primero te sobo la teta y después te como completa R. West, tú no te preocupes que me estás llamando a mi otra fulana Porque sabe que hoy te pego a ti, pero a otra le pego mañana Hoy tengo ganas de sentir tu cuerpo, besar tus labios sin frenos Quiero cumplir tus fantasías y las mías Yo quiero que seas mía, baby, solo mía Mami, no te imaginas como tú me provocas Esa sensualidad que tienes cuando tú te tocas Primero bajando, bajando a la nota Te beso todo el cuello mientras te quito la ropa Baby Mami, no te imaginas como tú me provocas Esa sensualidad que tienes cuando tú te tocas Primero bajando, bajando a la nota Te beso todo el cuello mientras te quito la ropa Táctica y técnica You know what it is, motherfucker Rap, nigga Money, B.I. 27, 7 Mr. Shawn R. West Basta, shorty, que tiene bulletproof best Y ¡Gracias!